La agricultura de traspatio o huertos familiares es una de las actividades que hoy en día forman parte de las alternativas económicas sustentables para las familias oaxaqueñas con escasos recursos. El sembradío de plantas, frutos y hortalizas se caracteriza por su practicidad y facilidad, ya que este se puede realizar dentro de los hogares. Así lo señaló la agricultura de traspatio Olga López Jiménez. A nosotros se nos dotó de un cajón de madera en el cual nos enseñaron a preparar una composta, esa composta nosotros sembramos y se nos dotó semillas, de esas semillas sembramos diversas cosas, lechuga, rábanos, perejil, cilantro, acelgas, esto lo produces en casa para tu autoconsumo y que no gastes más, te ayuda más que nada en la economía familiar. La agricultura explicó que los productos que se cosechan de los pequeños huertos se pueden comercializar, también dijo que los recipientes que ocupan para los sembradíos son envases de PET, acción que puntualizó contribuye al cuidado del medio ambiente. Reciclamos porque reciclamos los botes de plástico, reciclamos en cuanto a todo el desperdicio de tu cocina, que son las cáscaras y todo, de ahí elaboramos el abono, no tienes desperdicios en casa, simplemente lo reutilizas y ese abono lo vuelves a utilizar en tus plantas que tú pones, cosechas y posteriormente consumes. Olga López añadió que durante la siembra no se utilizan plaguicidas, fertilizantes o agroquímicos, reitero que las hortalizas crecen con la ayuda de fertilizantes naturales. La más sana que te encuentres es porque tú misma lo estás regando, tú misma lo estás cuidando y vuelves, es más, es un proceso al cual siempre lleva a que tú vuelves a sembrar y tú vuelves a poner y tus productos son frescos, si tú quieres cilantro lo tienes ahí en la casa misma. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.